Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Es que tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres partida de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Es que tú, solo tú, vives en mí Y si te debo perdonar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Y si te debo perdonar Es que tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo